La dura decisión que tuvieron que tomar Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman sobre Dante días antes de su partida. Los actores Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman tuvieron que tomar duras y fuertes decisiones que involucraban la salud y la vida del pequeño Dante. Recordemos que hace algunos días Dante falleció a causa de la fuerte meningitis que tuvo y la cual le ocasionó múltiples males que lo llevaron a su fatal destino. Los actores a través de su perfil de famigobios compartieron con sus seguidores los últimos momentos que vivieron junto a Dante revelando que incluso se vieron obligados a firmar un documento en el que autorizaban amputar a su bebé. Ferdinando aseguró, este está siendo otro día muy difícil para nosotros. Hace un momento tuvimos que firmar Brenda y yo un documento que autoriza que amputaran a nuestro bebé. Queremos pensar que hay un propósito detrás de todo esto. Queremos que todo esto, que aparentemente es malo, tenga un objetivo en la vida de Dios. Explicó el actor en el canal Al Borde del Llanto. Pese a las complicaciones de salud que tenía Dante, la pareja nunca perdió la fe. Sin embargo, su pequeño guerrero, como ellos mismos lo llamaron, partió días después. Tras la muerte de Dante, sus padres organizaron una misa el domingo 4 de agosto en Colima. Al acto religioso, tanto Ferdinando como Brenda estuvieron acompañados de familiares y amigos, quienes recibieron con aplausos el cuerpo del pequeño Dante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!